¡Feliz cumpleaños! Por eso me regresé, por ti amor, te amo. Mi bebé, sorpresa. Mariachi, mariachi, llora, quítate los lentes, que se vean las lagrinitas. ¡Feliz cumpleaños! Yo la conocí. ¿No me la conoces? No. Estoy dormido, sueño que va con mis flotos, mis flotos, mis flotos. El otro pastel es porque el día miércoles pasado, 27 meses, Susan y yo cumplimos tres años de nuestro tercer aniversario. Oh, carillos cantan, la luna ya se metió. Tres años, tú y yo. Tres, dos, uno. Mi Karen. Y feliz día, feliz. Y empezamos con este video. ¡Yay! Adiós. Seguimos aquí, ¿verdad, chicas? ¡Yay! Mi amigo que se llama Ramiro. Claro que sí, estamos muy contentos porque pues vamos acá a la albercada de mi hija, pero estamos platicando cosas muy padres y la verdad, dedito arriba a él. Estoy muy contenta y la verdad, recuerden, venimos a ser felices. Ah, les cuento, ah, no, se ha dormido una hora y media. Ya ven que vengo del Miguel Arroyo de Ciudad de México. Muchas gracias, Ramiro. Y seguimos aquí porque nos vamos a ir con tu tiquí. Y está, viene Susan. Sí. Y vamos a decirle, ¡Feliz cumpleaños, Susan! Y vamos a estar muy contenta. Cumple menos. Cumple menos. Cumple menos. Cumple menos. Uy, sí, está tan cómodo. Sí, porque ya cuando llegamos a los 20, es cumple menos, la verdad. Y 20 más 20. No, estoy muy contenta porque de verdad. ¡Uy, Dios mío! ¡Oh, sarangue, Susan! Pues es tu hija. ¿Qué puedo decir? Está muy guapa. No, no, está muy guapa, muy... Amable, muy centrada. Como son todas tus hijas. Y pues, la verdad, tú eres una amiga muy, muy entrañable. Así que, pues siempre se está cuando se puede, ¿no? Tratamos de estar aquí. Y acabamos de llegar acá. Yo de Ciudad de México, del Galardón, nada más hora y media dormida, pero no importa, aquí estoy. Susan. Presente. Here, I'm here. Bueno, pues, seguimos. Espérenme, viene. Ya. Nadie porque va a llegar mi festejada. Así que, pues, están aquí. Está muy bonito todo. Vean qué bonitos arreglos. Qué bonito. La alberca. Porque que vamos a nadar. Ustedes creen. Van a ver mis miserias. Allá saludos. ¡Uh! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Uh! A ver todos. ¡Sorpresa! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ja, ja, ja, ja! Por eso me regresé. Por ti, amor. Te amo. ¿No lo esperabas? No, no, no. Sospechaba, pero no. ¿Cómo sospechabas? A ver, Felicia, de ayer. ¡Uh! Estamos muy felices, mi bebé. ¡Sorpresa! ¡Hola! ¿Cómo estás, Carlito? ¡Ay, feliz cumpleaños de la casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Está bien? ¡Mira! ¡Está feliz! ¡Miren, chicos! Estoy muy contenta porque está muy feliz mi hija. ¡Miren, miren, miren la cara! ¡Miren la cara! ¡Miren la cara! ¡La vamos a aventar en la loca de sorpresa! ¡Miren! ¡Eso es amor! ¿Ya ven? ¡Love! ¡Miren! ¡Qué bonito! ¡Está preciosa! ¡Está preciosa! ¡Para la bella y mi angelito! ¡Y yo la amanecí enferma! ¡Ay, no! ¡Ay, cómo dice! ¡Cómo que duele! ¡Chicos, está enfermita! ¡Hay que darle ánimo! ¡Una pechillita! ¡Muchas cosas! ¡Dópate! una empastillada buena lo mexicano feliz yo agarro la tortilla como buena mexicana le voy a echar ¿sabe como se le llama? esto es un nopalitos a la mexicana delicioso y luego le vamos a poner esto tan rico que es arrachera que la pongo para la mano porque me la lave me la lave miren chorizo ¿quién quiere que le den chorizo? agarro esto y va para adentro no lo hago casi vamos a ver cómete algo delicioso sin palabras esto es una gran combinación ay mi chica es una quesadilla de quesito no por la redundancia realmente quesadilla es tortilla doblada que es esa parte entonces vamos a probarla guala 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 listo y acá mi muchachón también mira como prueba no más esta pequeña ¿para qué quiero? esta pequeña arrachera dale el mordidón ya está chicos ya saben vengan a comer aquí a nuestro México querido con este hermoso arreglo floral creaciones canto mariachi mariachi llora quítate los lentes que se vean las lagrimitas ah muy bien venga que se vean las lagrimitas en la velad de nuestra el día en que naciste nacieron todas las flores en la fila del lotizón cantaron los límites ¡Gracias! 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 ¡Que demonita! ¡Fuertes los aplausos! Estamos para servirles, se vale pedir, se vale pedir, de todas formas todos van a cooperar, así es que pidan. No, vamos a la alberca y regresamos. Aquí está el premio abajo. Bueno chicos, pues acá andamos muy felices, festejando a Susan. Susan. Y yo soy aventurario y a mi suero les respondo. ¡Qué pasa compadre! Que si traen a sus hijitas, me las cuiden. O que me cuiden a este hombre. ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A mi suena le responde! ¡¿Qué cosa le respondes, compadre?! ¡Y si traen a sus hijitos! ¡Me lo llevo a la alberca! ¡Suscríbete al canal! 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 jajajaja esto es el alma del tronador y bohemia yo soy Julio Piero, buenas tardes y ahí nos vemos ay la la 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 ay ay yo si señores ¡Eso! ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Estampa de México, señor. A ver, ¿cómo? Sí, señor. ¿Qué es la estampa de México? Sí, señor. Estampa de México. Va, para YouTube, Karen Mundial. Listo. Ya está. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué es la de México? A ver, el tequila blanco con su chal en la salud. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, 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 amor. Ay, mi buena de mi corazón. ¡Ay! ¡Sola! 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 Yo estaba cuando la conocí Yo estaba cuando yo la conocí ¿Me la conoces? Yo estoy dormida El sueño que vamos Los dos de los cielos 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 Olvida lo pasado Que no te acuerdes Que no te acuerdes Olvida lo pasado Que no te acuerdes 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 ¡Gracias! 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 Y quiero decir algo más Un pastel, el de chocolate es por su cumpleaños número 23 de mi hermosísima novia Susan Stahl Susan Stahl, Castro de la Torre Y entonces compré otro pastel bueno, no lo compré, lo compró Axel Pues yo lo voy a pagar Estoy seguro de que el lunes llegando a la empresa Ahí te va Tablas Y es tanto de intereses Bueno, es la de menos, Malagás El otro pastel es porque el día miércoles pasado 27 meses Susan y yo cumplimos 3 años nuestro tercer aniversario ¡Besos! 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 Bueno, pero empezamos con su cumpleaños porque es lo más importante así es que prendamos las velas ¡Vale! ¡Besos! 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 Son las mañanitas que cantamos del Rey David a las muchachas bonitas que las cantamos a ti ¡Despierta! ¡Susanne! ¡Despierta! ¡Susanne! ¡Mira! ¡Que ya amaneció! ¡Y a los dos corillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡A la vivo! ¡A la vivo! ¡A la vau! ¡A la sin bomba! ¡Susanne! ¡Susanne! ¡Ra! 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 ¡Pide! ¡Pide un! ¡Chiquete! ¡Bombita! ¡Susanne! ¡Susanne! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Pide un deseo! ¡Bien! ¡Tres deseos! ¡Tres deseos! ¡Que no ronche hoy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mordida! ¡Y no a la policía! ¡Venga! ¡Viene la mordida! ¡Mordida! ¡Bravo! ¡Mordida! ¡Bravo! ¡Una! ¡Dos! ¡Bravo! ¡Uh! ¡Y ahora vienen los chingüengüenchón! ¡Ahora sí! ¡Me incorporo! ¡Ah! ¡Me incorporo! ¡Ya la dio! ¡Nomás se puse! ¡Durmieron! Es que son! Tres años tuyú. Tres años tuyú ¡Tres años tuyú! Tres años tuyú. ¡Tres años tuyú! porque son buenos amigos, porque son buenos amigos, y nadie lo puede negar, y nadie lo puede negar, y nadie lo puede negar. A ver, no voy a estar cantando mi propia festejación. Ah, no, no se vale. Esto no se vale. Una, pidan sus deseos juntos. Una, dos. Una. Una, dos, tres. Mordidas, mordidas. Se salvaron. Ya venía, ya venía el policía. Ya venía el policía. Otra, otra. Es que no salió la grabación de afuera. La foto no salió. Chicos, que lo partan, que lo partan, que lo partan entre los dos. Una, dos, tres. Bravo. Mordidas. Y no de policía. Venga. Bravo. Que lo partan. Ya ven, tres, añitos. ¿Qué opinan? Muy mía. Muy mía. Muy bonito, hermosa. Hermosa, bellísima. Amén. La amamos. ¿De qué van a querer? ¿El chocolate o el fulmica? Yo quiero el chocolate. Chicos, pues, mi hija, mi hija es ella. Mi niño con ellos. 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 Muy bien. Mi ministerial. converting al survive alphimpino. Sis». Ver que eh... Ad demó. Las nik保. Música 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 Con gusanos, con gusanos, para ti gusanos, gusanos, estómago.